Lucho Blackboard Qué lindo tenerte conmigo otra vez Saber que de nuevo eres mía Nunca dejé de adorarte mi amor En ti pensaba noche y día Tormentos vividos por estar sin ti Te juro pensé moriría Difícil dormir, se me olvidó sonreír Mi cuerpo y mi alma tan fría Que los momentos sin tu amor Fueron muy duros para mí Qué triste el día que dijiste hasta allí Te doy las gracias corazón Por haber vuelto junto a mí No sabes cuánto lo anhelaba Soy feliz Corazón Si supieras lo feliz que me siento Porque te tengo de nuevo en mis brazos Gracias mi amor Y de nuevo el sentimiento El alma volvió a mi cuerpo otra vez Cuando regresaste a mi vida La felicidad invadió a mi ser No te soltaré vida mía Perdón por hacerte daño mi amor Quiero remediar las heridas Voy a dedicarme a amarte muy bien Hasta la vida yo daría Que los momentos sin tu amor Fueron muy duros para mí Qué triste el día que dijiste hasta allí Te doy las gracias corazón Por haber vuelto junto a mí No sabes cuánto lo anhelaba Soy feliz No me sueltes por favor No me sueltes por favor ¡Esta! Que los momentos sin tu amor Fueron muy duros para mí Qué triste el día que dijiste hasta aquí Te doy las gracias corazón Te doy las gracias corazón Por haber vuelto junto a mí No sabes cuánto lo anhelaba Soy feliz Que los momentos sin tu amor Fueron muy duros para mí Qué triste el día que dijiste Hasta aquí Me sueltes por favor Te doy las gracias corazón Por haber vuelto junto a mí No sabes cuánto lo anhelaba Soy feliz